La última semana del mes de febrero se llevó a cabo una actividad en San Antonio el Pajonal Santa Ana, la cual involucró a niños, padres de familia y organizaciones de pajonaleños en el exterior. Esta actividad se llamó Compassion Records y fue organizada por Iglesia Betel. Conozcamos más de cómo se llevó a cabo. Por supuesto, la actividad que nosotros estuvimos desarrollando el día de hoy se conoce como Compassion Records, que es una actividad bastante inspirada en lo que serían los Records Guinness. Están basados en actividades deportivas donde niños de diferentes iglesias en el país tienen que romper marcas como, por ejemplo, el niño que pueda realizar la mayor cantidad de fechadas en un minuto, salto largo, salto de cuerda, beber una cierta cantidad de agua. Entonces, estos Records son promovidos a nivel nacional, donde cada niño puede participar con la intención de romper la marca que ya se ha establecido y poder dejar una nueva y recibir un reconocimiento o un premio por esa marca que él ha alcanzado. Hemos tenido apoyo muy diverso, por ejemplo, la organización Padres Activos, que nos estuvo apoyando con lo que fueron los refrigerios. Asimismo, también tuvimos apoyo del banco de nuestro municipio, que es Acacia y DRL, que también nos apoyaron con algunas piñatas, algunos dulces. Y todos los esfuerzos que realizamos como iglesia, el tiempo, el trabajo dedicado para poder realizar esta actividad, fue requerido mucha planeación. Se hicieron gestiones y gracias a Dios que pudimos tener el apoyo para poder realizar un mejor trabajo. Algunos de los Records que lograron superar fueron, por ejemplo, el salto de cuerda y también el poder mantenerse en equilibrio sobre un pie. De hecho, el récord que se logró hoy es de dos horas o tres minutos, treinta segundos. Creo que es una marca muy buena y bastante difícil de superar. El proceso de inscripción fue totalmente voluntario. Fue a los niños que quisieran participar. Antes se hizo una selección previa de todos los que querían participar en las competencias. Ya manejábamos la información de cuáles eran los récords a superar. En ese caso, pues nosotros los pusimos a practicar y los niños que clasificaban que superaban esas marcas, pues vinieron este día a participar acá. Ahí contamos también con el apoyo de todos los padres y los niños también estuvieron en la disposición de participar para poder realizar esta actividad. Los niños son del área del casco urbano de este pueblo, San Antonio Pajonal. También tenemos de los cantones aledaños como lo son el Mojón, la Piedrona, el Cantón en las Pozas, el Ángel y Santa Gertrudis. Nosotros atendemos niños de diversas edades, aunque el grupo que estuvo participando hoy anda mayormente entre los 8 a 13 años de edad. Al superar las marcas, ellos van a recibir un premio que es de hecho un vale de supermercado. Como hay diferentes iglesias que están participando también, el reto que ellos tienen es lograr mantener ese récord por 3 meses, luego de 3 meses si el récord no ha sido roto, ellos van a recibir un nuevo premio y si siguen manteniendo más tiempo sin que se los quiten, igualmente se les da un reconocimiento. Ellos también pueden estar practicando a manera de superar sus propias marcas y establecer un récord nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la verdad, sí, me siento muy feliz de que ella haya ganado. Sí, la verdad que los animo bastante porque los niños también se emocionan mucho, mayormente cuando ganan sus premios y así que les animo para que, es una motivación para los niños, ¿verdad? por medio de Iglesia Betel porque ella asiste al proyecto del CDI 0987 y ahí estuvieron sacando los niños para quienes iban a participar y ella salió favorecida a los padres para que participen para que los lleven también a Iglesia Betel y estoy muy agradecida con Iglesia Betel y con la Asociación de Padres Activos también, gracias porque ellos nos apoyan pueden contactarnos a través de nuestra página en Facebook que es adbetelpajonal y también pueden escribir a la dirección de correo que es esa misma adbetelpajonal.gmail.com ¡Gracias por ver el video! te invito a que te suscribas para más contenido y si quieres contactarte directamente conmigo ve a la caja de descripción y ahí están las formas de cómo hacerlo ¡Hasta la próxima!